10 dólares para que la tires Tírala, ¿a quién le vas? ¿A la América o a la Azul? Yo la tiraba aunque ni me dieran dinero No, ni madres, porquerías no me pongo Sevilla Melón Se la van a quitar, la van a aventar Quiero recordarles que si quieren tener la mejor información sobre el fútbol nacional y específicamente de las Águilas de la América No se olviden de descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que la descarguen ¡Gracias! 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 Años sin estar abajo en el telón ¡Frega! ¡Vámonos creemos la puta madre! Hoy hay que ganar 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 Mi corazón Mi estado Mi color Que quiere mi campeón Que siga a donde vas La vuelta que le da Si pierdes ordenar Que quiere de verdad Hoy hay que ganar 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 Mi corazón Mi estado Mi color Que quiere mi campeón Que siga a donde vas La vuelta que le da Si pierdes ordenar Si pierdes ordenar Si pierdes ordenar Ya me voy para la luna 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 No te sigo a todos los países No te sigo a todas partes Para no te dar Nada no te quiero ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Aguilas, 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 Aguilas Acabó el primer tiempo, el primer tiempo apretado, pero hemos tenido más oportunidades nosotros que definitivamente. Esta madre la deberían de poner en el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Sweisen! Esta noche que hay 37 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos no hacemos! Esta noche tenemos que lanzar ¡S schreiben, tenemos que lanzar ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Vamos a América! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche! 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 Mi corazón pintado, mi color, te quiere ver el flor, 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 ¡Venga la marcha! ¡Venga Menés! ¡Venga Menés! ¡Venga Roller! ¡Venga Roller! ¡Venga Roller! ¡Venga! 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 ¡Venga, chavaco! ¡Venga! ¡Venga,ubre Uribe! ¡Venga, marchesina! ¡Es tuya! ¡Venga, martesina! ¡Gracias! 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 ¡Grandes! Bueno, es América... ¡Llevo el corazón! ¡Llevo el corazón! ¡Llevo el corazón! ¡Llevo el corazón! ¡Venga, carajo! ¡Bien, bien! ¡Feliz va el censo! ¡Bien, bien! ¡Bien! El partido quedó 1-0, el marcador dice 1-0, dice 1-0, dice 1, el marcador dice 5. Campeón, campeón, campeón al mundo solo, el cambio en la subterma, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón al mundo solo, el cambio en la subterma, el eterno campeón. ¡Archesi! 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 ¡Archlele! ¡Archi! ¡Archlele! 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 ¡Achlele! Coger raft fino a par de dónde era la trishes protecting the state level Me iba a dar ebckle y bender 클�ässe ¡Graciasi! To sang ui Vend薄 Y Lo Lo Gracias por ver el video 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 Saludos a Club América del Soprano Valley Ya no hay azucrema Gracias por ver el video Saludos a Club América Saludos a Club América Mi camarada